Ya han pasado unos días de la salida de la raid y a ninguno de nosotros nos pilla por sorpresa la dificultad que tiene Los niveles son verdaderamente un reto Estuvimos en directo completando toda la raid y en los próximos días iré publicando todos los niveles superados Incluyendo el de Ragnaros Y para la semana que viene tendremos en el canal una guía completa de este nuevo líder Hola ratas, ratones, hola desde que soy Atacus en geral Bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Rumble He estado pensando mucho como subir estos vídeos al canal Si toda la raid al completo o un vídeo por cada ala o un vídeo por cada jefe Si publicaba un vídeo de toda la raid al completo pues iba a durar fácilmente unos 50 minutos Ya que aparte del gameplay veremos consejos y estrategias para cada nivel Por eso mismo me he decantado por subir un vídeo para cada jefe Intentaré publicar estos vídeos lo más rápido que pueda Así tendréis tiempo suficiente para poner en práctica toda la teoría que vamos a ver en estos vídeos Recuerdo que para poder hacer la raid necesitaréis un mínimo de 90 sellos para desbloquearlas y estar en una hermandad Ya que es un contenido cooperativo Si necesitáis una hermandad tenemos un servidor de discord con hermandades oficiales y de la comunidad Link en la descripción Vamos a ver las recompensas que iremos obteniendo en la raid según vayamos completando los niveles Como primera recompensa tendremos la ranura de potencia Se coloca en un líder en su ranura que está más abajo a la derecha Y automáticamente sube a nivel 20 de experiencia la mini en esa posición Como segunda recompensa un tomo mítico siendo el mejor tomo de todo el juego Como tercera recompensa tenemos un núcleo legendario Y como cuarta recompensa desbloquear como líder jugable Ragnaros Una vez accedemos a la raid veremos tres alas con dos jefes cada una En el primer ala tenemos a Lucifron y Magmadar En el segundo alas a Gena y Sazra y Gar En el tercer ala Barongedon y Golemag Y como último jefe final de la raid Ragnaros Para poder pasar a la siguiente ala tendremos que derrotar a los dos jefes del ala anterior Por lo que si no derrotamos a Lucifron y a Magmadar no podremos pasar al ala 2 En el vídeo de hoy veremos el primer jefe de todos, Lucifron Tened mucho cuidado con que líder Usai ya que se quedará bloqueado y no podremos volver a utilizarlo en otro jefe Antes de enseñaros el ejército de Majeb que es el líder que utilicé para pasarmelo Veremos el mapa y planificaremos la estrategia El mapa tiene tres carriles, uno central y dos laterales Pero no podremos utilizarlos todos Ya que al ser cooperativos se nos asignará un lateral y el central Siendo el otro camino lateral exclusivo de nuestro compañero Lo más característico del nivel son las dos unidades que están en el mapa Son los siervos de Lucifron que si nos fijamos tienen un radio de acción La primera unidad aliada que entre en ese radio de acción pasará a ser controlada por el enemigo Y para poder romper ese efecto tendremos que eliminar al siervo que la controla Para este mapa es muy útil las tropas de desplazamiento libre Usando una como sacrificio y después utilizar el resto de tropas para acabar con él Una vez eliminados podremos seguir avanzando hasta Lucifron Pero este tiene varias fases Cada vez que cambie de fase activará el suelo y eliminará a todas nuestras tropas Recapturando las torres y volviendo a aparecer estos dos siervos Es decir, volver a empezar Y además no podremos demorarnos mucho porque a partir de la tercera fase Lucifron irá atacando de forma periódica a nuestra torre Hay muchas combinaciones de ejército para que este nivel sea sencillo Esta que os muestro en pantalla es de las mejores que he visto Tropas de desplazamiento libre para acabar con los siervos y avanzar rápidamente El ejército que utilizo en el vídeo que veréis a continuación es diferente Tengo algunas tropas cambiadas Por ejemplo, en vez de huevos de cría llevo esqueletos Y en vez de la piloto llevo la cazadora Usad la combinación de tropas que más os guste Ambas funcionan No me enrollo más hablando del ejército Ya que es sencillito pausar el vídeo si queréis ver bien cada tropa y cada talento Y ahora sí, vamos con el vídeo Vamos, Lucy Vale Estos controlan ¿Y este qué hace? Lucifron, el primer capitán despierta llamas de Ragnos Utiliza la magia de las sombras e invoca dominadores para servirlos Vale, lo que tú digas, campeón Yo voy a la izquierda Ah, vale, vas tú a la derecha Izquierda Vale, perfecto Ostras, tiene vida, eh Tiene vida, eh Vale, torre tirada No has capturado derecha, perro Perfecto Con penetración, eh Vale, he capturado esto Capturado derecha, capturado izquierda Ah, ese nos roba oro Bueno, no es mucho, está bien Vale, perfecto Vamos bien, vamos bien Ya hemos capturado todo ¿Volverá a salir cuando haga un cambio de fase? Obviamente, ¿nos lo vamos a pasar a la primera? Pues también Vale, a ver No pasa nada que nos realizamos un poquito de daño En verdad me da bastante igual, eh Perfecto Esto por aquí Tiene pupa, eh ¡Vas a palmar! ¡Guau! Menuda callada de boca, eh Qué pasada Pocas veces me han caído la boca así, eh Pocas... Eh, que ahora rusé en estos ¡No! No me capturas ese Ah, me captura el kobold Si le ha pringado Toma Anda, pringado Y me captura el kobold ¡Ay, hijo de puta! ¡Ah, qué! ¡Ah, es solo temporal eso! Vale, perfecto El control mental es temporal De unos segunditos, ¿no? O va cambiando cada pocos segundos No me ha quedado muy claro la verdad eso, eh Vale, recapturamos derecha Un kobold aquí Un montón de oro Izquierda como... ¿Qué tal vas? ¿Te voy a lanzar un ejecutar? No, no hace falta Voy a lanzar esto aquí Le capturamos en un momento Aquí unas arpitas Y nos desplazamos ese elemental de fuego Capturamos todo eso Perfecto Y último, uno Va a hacer otro cambio de fase Espérate Me ahorro oro No gasto oro Porque va a hacer un cambio de fase Lanzo como mucho Un par de cositas por aquí Vale, pega el salto No pasa nada Lanzamos esto por aquí Lanzamos esto por aquí ¡Ay, perro! Eres un perro Buena ¡Buenísima! Vale, perfecto ¡Ah, que ataca la torre! Menudo pedazo de calvo Perfecto ¡Buenísima, tío! Buenísima Esto por aquí No quiero que me dé Ni un solo golpe Perfecto Vale, pues ya está Push final Push final Amiguito Vamos lanzando cositas por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí atrás Amigo mío ¡Estás fuerísima! Lucifron Primer boss Derrotado Ha sido un poquito complicado Pero bueno Le hemos dado una pequeña palita Vamos a por el siguiente boss Pero eso lo veremos En el próximo vídeo Por lo que si has llegado A esta parte del vídeo Muchísimas gracias Campanita, like, comentario Si te ha gustado Y te recuerdo Que si quieres jugar en PC Que es como juego Y grabo yo los vídeos Tienes el link abajo En la descripción Al igual que nuestro link De la caunia hispana de Discord Que ya somos casi Dos mil personas Pero es que siempre falta El más importante Y ese Eres tú Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós